Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear una cuenta paso a paso en Yol. Primero vamos a descargar la aplicación de Google Play Store, vamos a crear la cuenta, ingresamos y ponemos registrarte, ponemos el correo electrónico y luego repetimos el correo electrónico y le damos en continuar. Acá pueden poner pausa para leer cómo tiene que ser la contraseña, ponen dos veces la contraseña y crear cuenta. Ahora deben ir al correo electrónico, van a ver el correo que les llegó, van a poner validar email, hacen clic. Y ahí deben poner su usuario o correo y la contraseña que recién pusieron. Bueno, ahora volvemos a la aplicación nuevamente, salimos de acá y vamos a la aplicación. En la aplicación van a encontrar esta pantalla, hacen clic en continuar y vamos al siguiente paso. Con el DNI, vamos a necesitar el DNI. Acá pueden hacer pausa y leer cómo es la foto del DNI que van a tomar. Ponen vamos y se va a abrir la cámara. Bueno, acá le permite acceso a la cámara, le dan en permitir y ya se abre la cámara. Cuando ustedes ven que se enfoca bien el DNI, hacen clic en sacar foto y ponen continuar. Lo mismo con la parte de atrás del DNI, con el reverso. Sacan la foto y ponen continuar. Luego de esto van a tener que sacarse una foto de su rostro. Bueno, leen acá cómo tendría que ser. Les va a pedir dos fotos. Una foto en posición neutra, sin reírse y otra foto sonriéndose. Entonces hacen clic en sacar la foto. Le damos en continuar y nos vamos a la siguiente foto. En la siguiente foto debemos salir sonriendo. Ponemos sacar foto. Y luego ponemos continuar. Bueno, acá vamos a completar los datos personales. Le va a aparecer su nombre y apellido, número DNI. Apretamos continuar. Ocupación. Seleccionamos nuestra ocupación y apretamos nuevamente en continuar. Responden estas dos preguntas. Yo puse no y no. Y puse en continuar. Y acá tienen que completar sus datos personales. Como número de teléfono, nacionalidad, CWIL y estado civil. Y luego apretan continuar. Acá les aparece la dirección. Ponen continuar. Y bueno, responden estas preguntas. Aceptan los términos y condiciones y ponen continuar. Pueden ir pausando si voy muy rápido. Bueno, y ahí ya está listo todo para comenzar. Apretamos comenzar ahora. Ingresan con su correo y contraseña. Ponen ingresar. Aceptan los términos y condiciones. Ponen continuar. Y bueno, ya podemos ingresar a nuestra cuenta. Bueno, y eso es todo lo que voy a hablar en este video. En un próximo video vamos a continuar ingresando dinero. Ver cómo se hace para ingresar dinero. Y para comprar DolarMep. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.